Me encuentro acá en la parada de la ruta de los autobuses hacia la parroquia Caruao. Los choferes explican que los costos del pasaje son insuficientes operativamente para mantener el servicio. Con el subsidio del combustible o sin él, ellos consideran que sobre los 10 dólares debería estar el pasaje de un usuario. Más de 200 se movilizan todos los días y los fines de semana esta fluencia de pasajeros se incrementa. Vamos a conversar con uno de los conductores acá de la ruta de la parroquia Caruao. Cuéntenos. Buenos días, mi nombre es Armando López, conductor de la ruta que presta servicio de transporte público de pasajeros y pasajeras hacia la ruta La Guaira, parroquia Caruao. Lo siguiente que queremos decir es que el pasaje que tenemos actualmente no nos alcanza ni siquiera para cubrir el costo operativo de los gastos del vehículo. Estamos sosteniendo reuniones con el órgano rector que es INVITRAP. Ayer tuvimos una reunión con ellos. Estamos a la espera de las reuniones de gremialistas que se están realizando en Caracas para solucionar esto. Debido a que se corrió la información de que iban a eliminar los códigos TP, que es los que nos surten de combustible. Cosa que acá en el estado se ha estado trabajando muy bien, porque lo que es verdad se dice. Ahora, aún con esto, el costo que tenemos nosotros del pasaje, que es de 2 dólares o en bolívares, son 15 bolívares. El pasaje corto, el pasaje más largo, o sea, la ruta Guayabal-Chuspa, que es de 3 dólares o 20 bolívares. Ya esto no nos alcanza ni siquiera para hacerle los servicios mensuales al vehículo. Entonces, cabe destacar que en estas reuniones que estamos haciendo se está pidiendo un aumento. No se ha finiquitado ninguno esperando que se pronuncie el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo hace el usuario si el salario sigue siendo de 130 bolívares mensuales? Bueno, así como nosotros estamos buscando solucionar nuestra problemática, el usuario también debe hacerlo con el Ejecutivo Nacional. Pues no sabemos si el Ejecutivo Nacional lo hará de una manera, mediante subsidio. Este, nos estaban ofreciendo subsidio a nosotros, pero de verdad que ya nosotros no con el subsidio, ni siquiera nos alcanza para estos costos operativos del vehículo, menos para llevar alimento a nuestros familiares. ¿Y piensas lo que significa 10 a 15 dólares un pasaje hacia la costa? No, bueno, este, 10 a 15 dólares sabemos que es un impacto fuerte hacia el bolsillo, pero es más o menos lo que cubre nuestros costos operativos si nos eliminan los códigos TTP. Bueno, esta es la información desde la parada de los autobuses hacia la costa, desde acá del terminal de La Guaira.